Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Creo que ese sí es grande la democracia en España, que un grupo parlamentario que tiene como objetivo el no pertenecer a España, sobre todas las secciones, viene a este Congreso, defiende el que se pueda injuriar tanto a la Jefatura del Estado como a los símbolos que representan al país, a España, y supongo que, además de todo eso, aceptará la votación, el resultado de la votación. Por lo cual, se pueden defender las ideas, se pueden defender los principios, se puede defender lo que uno quiere de forma democrática, que es lo que ustedes no hicieron en octubre en Cataluña. ¿Ve cómo se puede? Claro que se puede. Ha venido, lo ha defendido, luego votaremos y supongo que aceptará el resultado. Supongo. Sí que me ha llamado la atención que el Partido Socialista no haya hecho uso del voto en contra a esta propuesta, porque que el principal partido de España en estos momentos no salga a defender dos símbolos fundamentales de España, como son su bandera y como son la Jefatura del Estado, llama la atención y pone manifiesto hasta qué punto están entregados, en este caso a Esquerra Republicana de Cataluña. Porque, evidentemente, ¿por qué son las injurias? ¿Por qué ustedes quieren quitar la injuria al rey o que uno pueda quemar banderas de España? Por lo que representan es que la bandera representa a España como país y nos representa al conjunto de los españoles y es una cuestión de respeto. Y la Jefatura del Estado les da igual que sea un monarca o que sea otra persona. Les molesta la Jefatura al Estado como símbolo de la unidad de España, como símbolo de España. Y eso es lo que les molesta. Y por eso está tipificado en el Código Penal, porque nos representa al conjunto, a los que nos gusta y a los que no les gusta, al conjunto. Y eso lo hace en cualquier país, se hace de esa manera, porque son símbolos que representan al país y que son parte de ese país, de esa nación. Y otra cosa es luego la coherencia de cada uno. En estos días estamos viendo, por ejemplo, pero eso ya forma la coherencia, por ejemplo, del propio Partido Socialista del Gobierno, que coge a dos personas del Partido Nacionalista Vasco para vender la marca de España en el exterior. O sea, dos personas que dicen que su única patria es la entelequia que es Euskal Herria y que su única bandera es la Icurriña van, en nombre de todos los españoles, a defender la marca de España fuera de España. Pues, evidentemente, mal camino y, además, ellos unos incoherentes. Por lo menos, a ustedes yo creo que hay que reconocerles esa coherencia que vienen aquí a defender en lo que no creen, que es la bandera de España y la zapatrulla del Estado. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García.